Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios muy buenos para levantar párpados caídos y también son muy buenos si tenéis patas de gallo o para fuminarlas, que se vea muchísimo mejor la zona de los ojos. Vamos a empezar con el ejercicio número uno. Os pongo un poquito de música relajante. ¡Gracias! 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 Os aconsejo para que haga mayor efecto repetir una vez más todos los ejercicios que hemos hecho. Empezamos por el primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.